Y todos gozamos, ¿cómo ves? Muy bien, primo, muy bien. ¿Sabes qué te cuento? Fíjate, primo, cómo es la vida. En vez de nosotros queremos que nos haya una familia, pero tiene toda la familia de los niños. Yo hice una familia aquí, porque en realidad yo no tenía familia. Hasta ahora que vino Chabela, estaba aquí, estaba Elena, pero toda mi vida fue solo, como un perro. Pero hice un mundo. Tengo primo, tengo sobrino, tengo nieto, amigo. Todo tengo. ¿Por qué? Porque hice un mundo que no existía para mí. Y ahora entiendo que arrepiamos la calma. ¿Esto qué tal? No, acá va a calma.